Hasta la semana atacaba, pensando que el patrón de Madrid iba a venir a cantar conmigo. Porque el patrón de Madrid es San Rosendo, no es San Isidro. Eso fue un error. No sé cómo explicaros lo que significa para mí. A él, y a algunos como él, lo escuchaba yo desde muy chica en mi casa, porque el equipo de música era de mi hermano. Entonces nada, enrique y Ana, quedan Rosendo, y leño, claro, y cosas muy buenas. Así que yo estoy cagada de miedo, me tiembla todo ahora mismo, porque esto es como no las flores, pero de rocatrol. Entonces tío, por favor, aplaudidle muy fuerte. ¡Aplaudidle! 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 Gracias por ver el video 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 Thank you